Un pájaro copetón, picoteaba con esmero, un pájaro copetón Y al oír su compañero agarró el golpe del son, agarró el golpe del son del pájaro carpintero Cuando en el monte el vaquero no puede encontrar la red, cuando en el monte el vaquero Y se recomanda el sombrero mientras le reza otra vez, mientras le reza otra vez al pájaro carpintero Para romper el encanto de algún amor traicionero, para romper el encanto Muy temprano me levanto y en agua de un aguacero, bebo lágrimas del llanto del pájaro carpintero En el arca trabajaba, no es como misionero, en el arca trabajaba Al ver que no le quedaba, le dijo a su compañero, que por favor le llamara al pájaro carpintero Para empezar a cantar, pido permiso primero, para empezar a cantar Permiso me van a dar, porque soy un garanero, al que enseño a trabajar, el pájaro carpintero Con puro golpe certero se puso a hacer en un hueco Con puro golpe certero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!